Hoy presentamos Nos ha dado a la garrotera ¡Buenos días! ¿Oh? ¿Orejas de gato? ¡Kaito! ¡Miku! ¿Hay alguien en casa? ¡No he visto nada! ¿Eh? ¡No he visto nada en absoluto! Espera ¡Te tengo! ¿Te encuentras bien? ¡Ah! ¡Yo no he visto nada de nada de nada de nada! ¡Oh! Oye... ¿Me vas a cavar una tumba, verdad? No seas mensa, no lo haré ¡Jejejeje! ¡Auxilio! 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 ¡Viene de ese lugar! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Luca al rescate! ¡Alto! ¡El juego se terminó! ¿Eh? Oh, me he equivocado. Cielos, tuve que pagar ochocientos cincuenta a Jesua. ¿Qué? 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 Oh, qué vergüenza. ¡El juego se terminó! Oh, niña, he venido para salvarte. Ya estás a salvo, pequeña. ¡Ayúdame! Déjamelo a mí. Eh... Oye, Haruka, ¿y a qué se debe tu visita? Haruka, ¿de quién estás hablando? Soy Megunine Luka. Así es, ella es Luka. ¡Claro que sí! Entonces, ¿quién es esa estatua? No te oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. ¡Mmm! ¡Ah! 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 ¿Darren? Es distinta. ¿Eh? Eso me suena demasiado familiar. ¡Ja! ¡Maestro! ¡Maestro! ¿Me llamaron? ¡Maestro! ¡Maestro! ¿Maestro? ¡Señor presidente! ¿Eh? ¡Oh! ¿Qué? ¡Andosos me voy! ¡Espera! ¡Nos vemos! ¡No! No podemos dejarla así para siempre. No tenemos otra opción. ¿Me tengo que colocar aquí? ¿Ah? ¡Qué! ¡Qué linda es! Es bueno que esté bien. No hay nada de qué preocuparse. Oh, sentí que me dio la garotera o algo por el estilo. ¿De qué estás hablando? ¿Qué ocurre? ¿Dónde estoy? Mi memoria está... ¿Te encuentras bien, Luca? Dime si me conoces. ¿Quién eres tú? Me siento mal. Necesito un abrazo de chile para recuperarme. Como decía, debimos a verla dejada sola. El caso está resuelto. Distinta. Distinta. Disculpen por todos los problemas. Fin. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 Si estás tu mundo en el sol de una vez Go, 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 go Y tu cuerpo comienzas a balancear 3, 4, 5 Y una lluvia de estrellas podrá caer Go, 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 go Y este día empezará a brillar Pa, go, 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 go Genial Man, 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 manca, beat really Si estás frente a una pared Un corazón Te volverás loco ¿Qué sucede? Desventaja son está bien Muy bien Daremos la vuelta ¡Activamos! Estirarse y levantarse Es tan fácil que es Fuente de felicidad Llevo cada vez más No resistas más Sonrieras al final Entonces bailas, te dan balas Y te ayudará a quitar ese estrés El mundo brilla como un cristal Y esta vida Podrá respartecer Oh yes Los milagros del sueño Todo empieza a saltar Muy feliz es la magia De Boca Loy Hoy presentamos Petrificadas Eh Creo que No salió tan bien O suena un poco vacío Si Hagámoslo de nuevo Hoy presentamos No Hoy presentamos Nos ha dado la garrotera Nos ha dado No Hoy presentamos Nos ha dado la garrotera Perfecto No Maestro Señor Presidente ¿Te sientes mal, Luca? No, esa no ¿Te sientes mal, Luca? ¿Qué? Pío ¿Harrorón? 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 No, esperen esto, ver este sí el vídeo Porque está difícil La pronunciación de esa palabra ¿Qué es? ¿Harrorón? ¿Harrorón? ¿Cómo podemos ver? ¿Harrorón? Es que siento que no me sale la voz de niña Ok, ya Dicen, y todos vivieron felices para siempre Bueno, todos, no, Rin, todos menores No es cierto, también Rin vivió feliz para siempre Después dice el narrador Y Rin también vivió feliz para siempre Porque después le gritó algo a su hermanito Le gritó algo muy feo a su hermanito Distinto, distinto, el distinto aquí solamente es Len, maldita Shuta que eres Eres un Shuta, Len Así bien, eufórica No, no te creas Bueno, creo que no me sale Distinta, distinta Len es distinto, Len es un Shuta y solamente se quiere acontar con Kaito Solo a mayores de 18 años pueden escuchar este audio No te creas Alguien Perdón Ahí va Kaito Miku Ayer viene en casa No te oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado Así va la canción Así va la canción